Ay, yo no quiero una flor para mascar Yo lo que quiero es mi negra pa' enamorar Y que me traigan una hierba pa' fumar Que aquí de frente me le voy a parar Que yo soy grifo y tengo mi pelo largo Vivo sabroso porque siempre trabajo Y si de aquí quieren que no me les vaya Pues que me traigan mi ramita ciriguaya Y que me den, que me den la ciriguaya Una ramita, la ciriguaya Que yo me fumo y me fumo la ciriguaya Ciriguaya, ciriguaya Y que me den, que me den la ciriguaya Una ramita, la ciriguaya Que yo me fumo y me fumo la ciriguaya Ciriguaya, ciriguaya La marihuana es la cosa mas sabrosa Que al melenudo no le debe faltar Todos los locos fumamos esa cosa Y ya habían puesto nos vamos a parrandear No se la gente porque pisa la hierba Si la hierbita no se debe pisar Hay que cuidar, hay que cuidarla para que no se pierda La necesitan los reyes para fumar Y que me den, que me den, que me den la ciriguaya Ciriguaya, ciriguaya Y para todos los marihuanitos de San Luis Potosí México y el mundo entero A bailar la cumbia Y llévala, 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 llévala ¡Fui! ¡Wipa, wipa, 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 wipa! ¡Ahí! La marihuana tuvo un hijito Y le pusieron grifo chiquito La marihuana tuvo un hijito Y le pusieron el marihuanito ¡Wipa, wipa, 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 wipa! ¡Muipa, wipa, wipa, wipa! Y con la misma sabrosura llegaron los reyes ¡Colombianos! Y muévela, muévela ¡Ey, pepa! ¡Colombianos! Ahí viene el diablo con sus cuatro hermanos Y se va a llevar a los marihuanos Ahí viene el diablo con sus cuatro hermanos Y se va a llevar a los marihuanos Y pura cumbia martinera Para bailar y gozar La marihuana 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila ¡Gracias!